Hola chicos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Estamos por desarrollar nuestra clase de productividad y desarrollo. Hoy hablaremos de la clasificación de residuos sólidos por colores. Vamos a aprender a clasificar la basura y en el caso de los que ya sepan hacerlo, pues solo será un recordatorio. Muy bien, vamos a empezar diciendo que existen cinco colores de botes en los cuales podemos depositar la basura y es importante que aprendamos a clasificarla porque de esa manera evitamos la contaminación. Entonces vamos a hablar sobre, por ejemplo, el bote amarillo en primer lugar y ahí es donde en el bote amarillo podemos depositar el plástico. Quiero decirles que antes en las casas dejaban costales de colores y ahí la gente clasificaba la basura. Hoy en día, bueno, creo que no fueron tan funcionales porque la gente no se acostumbraba a clasificar y ahora la gente saca en bolsas pero tiene que estar clasificada la basura. Si se recuerda a mí, en el colegio hay botes con los colores específicos para cada tipo de residuo. Entonces lo importante es saber dónde va cada cosa y si no, poder apartarla para no revolver la basura. Entonces en el bote amarillo va el plástico como por ejemplo los envases de yogurt o cosas similares. Las botellas de aguas gaseosas que vienen en plástico o jugos que vienen en plástico. Las tapas que tienen este tipo de envases también son consideradas de plástico. Las bolsas plásticas que nos dan de repente cuando compramos algún producto. También las bolsas donde viene el frijol, el arroz, libreado o empaquetado. También hay algún frijol que viene por ejemplo en el mercado lo venden libreado y en la torre o en la despensa viene sellado. Pues todas esas bolsas se colocan en lo que es el bote amarillo que sirve para el plástico. Luego el bote verde nos sirve para depositar los desechos orgánicos. ¿Y qué son los desechos orgánicos? Es todo desecho de origen biológico, o sea que alguna vez tuvo vida o fue parte de un ser vivo. Por ejemplo las hojas, las ramas, las cáscaras, las semillas de fruta, los huesos y sobras de algún animal. Por decirles algo, el pellejo del pollo digamos cuando están cocinando, ese es un resto de un animal. Entonces va en el bote verde que es donde están los desechos orgánicos. Si usted come alitas y no se come, pues de hecho no se va a comer los huesitos, ¿verdad? Se depositan en el bote verde y cuando se pela alguna fruta, alguna verdura, casi siempre la basura orgánica va a estar compuesta por todo aquello que sale de la cocina. Y también de nuestro jardín, ¿verdad? Porque están las plantas, las hojitas, las ramas que fueron parte de alguna flor o de alguna planta, algún árbol y que ya de repente no están en buen estado. Tenemos el bote rojo que nos sirve para vidrios y latas. Aquí tenemos o podemos depositar botellas, envases de vidrio y latas de aguas gaseosas. Esto tiene que ser manejado con mucho cuidado, hablando específicamente del vidrio, para que las personas que recolectan la basura no se vayan a cortar. Entonces hay que, por eso separamos el vidrio de la demás basura, para no provocar algún tipo de accidente o daño en las personas que trabajan recolectando la basura. Se le quebró a usted un espejo, se le quebró un vaso, se le quebró algún plato, todo eso va en el bote rojo. También tenemos el bote azul que nos sirve para papel y cartón. ¿Qué tipo de papel? De preferencia papel que no esté arrugado, que no esté mojado, por ejemplo, sino estamos hablando de... Si usted, por ejemplo, cada año saca sus cuadernos, puede tirarlos en el bote azul. Carteles, podemos utilizar hojas que ya no nos sirvan. Las cajas de cereal van también en este bote, en este recipiente. También algún tipo de notas que usted haya hecho en algún material que sea de papel, las puede depositar ahí. Fotocopias, cositas que usted ya no use como material de clases prácticamente, ahí los puede tirar, ¿verdad? Papel de china, papel iris, todo eso, todas esas hojas van depositadas en este bote. Y cartón, el cartón también lo podemos depositar. Por ejemplo, desarmó alguna caja, el cartón ahí lo puede colocar en el recipiente azul, donde va el cartón y el papel. Ellos reutilizan el cartón y el papel, entonces por eso es bueno apartarlos. Por último, tenemos el bote negro, que nos sirve para desechos inorgánicos. Y la basura inorgánica es todo desecho de origen no biológico, es decir, no tiene vida, ¿verdad? O nunca tuvo vida. Es decir, de origen industrial o algún otro proceso no natural. Por ejemplo, el plástico, las telas sintéticas, cualquier producto que haya pasado por una elaboración previa que venga de alguna industria, entonces eso lo colocamos nosotros en el bote negro. Ahí va todo lo inorgánico, todo lo que ya no puede volver a la tierra, todo lo que ya no se puede utilizar de nueva cuenta. Entonces, son cinco botes los que tenemos a nuestro uso y que si yo les decía, si en casa no tenemos estos botes o estos costales, pues de hecho nuestra basura de todas maneras debería estar separada de esta manera para evitar algún tipo de contaminación. Como tarea, ustedes van a tener que investigar qué es el calentamiento global, sus causas y sus consecuencias. Van a tener que escribir la información en hojas tamaño carta y van a al final agregar figuras o dibujos que tengan relación con este tema. Espero puedan hacer bien su trabajo y que se les haya quedado la manera en la que debemos de clasificar los residuos debido a los colores que tenemos. Bendiciones chicos, hasta luego.